Con la apertura de las 150 plazas de aparcamiento público en la avenida del Albir, culmina algo más que la ejecución de un nuevo parking. Finaliza la remodelación y construcción de dos infraestructuras fundamentales para todos los alfasinos, el pabellón deportivo Pau Gasol y el nuevo retén policial, según ha manifestado el alcalde del Alfas del Pi, Vicente Arques, horas antes de su puesta en circulación. Una zona de parking que va a servicio a la policía local, va a servicio al pabellón cubierto Pau Gasol y por supuesto los viernes al mercadillo de Alfas del Pi. Lo que meses atrás era un ambicioso proyecto es hoy una realidad. Los alfasinos reivindicaban un pabellón cubierto que está a pleno rendimiento. Quedaban los flecos de dos grandes obras, los accesos a ambas infraestructuras y el parking. Con una partida de 360.000 euros, se coloca el punto y final a una actuación enmarcada en la estrategia global del equipo de gobierno, ha subrayado el alcalde del Alfas del Pi, Vicente Arques, de intercomunicar mejor todo el término municipal, prolongando así el núcleo urbano hasta una zona catalogada hasta entonces como periférica. Era una zona que estaba diáfana, que estaba sin arreglar, que no había tenido el entorno adecuado y ahora con estas actuaciones hemos conseguido que tenga un entorno adecuado, que tenga una escalera de acceso al mercadillo y por supuesto que toda la vegetación y todo el desarrollo del parking esté ordenado. 150 plazas y a partir del próximo viernes, bueno, pues a utilizarla y ya tenemos un acceso más y una zona de parking más en nuestro municipio para dar servicio. Si a todo lo dicho se añade, han colaborado en su ejecución todas las administraciones, se habrá cumplido con el compromiso adquirido de trabajar por mejorar el bienestar de todos los ciudadanos, cometido de quienes gobiernan el ayuntamiento.